pues ya hablábamos de cómo se optimiza la regresión logística que es para hacer decisión entre dos categorías de la entropía cruzada de cómo es binario y cómo estás utilizando la diferencia entre Y, sombrero a Y para optimizar J hicimos también sus derivadas y se llevaron su tarea que va a estar chida no muy difícil, más como chida y ahora debemos ver cómo vamos a evaluar estos algoritmos para eso se utilizan ciertas métricas que son muy muy estándares pensemos en nuestro ejemplo en nuestro ejemplo estamos utilizando regresión logística para definir si algo es violín o si es si las características son de un violín o las características fueron de una tuba para eso se usa algo que se llama la matriz de confusión y la matriz de confusión aquí está un artículo de Wikipedia que está bastante bueno esta es la matriz de confusión la matriz de confusión originalmente viene de lo que es teoría de detección o sí, como se detecta algo como ustedes pueden ver la regresión logística les dice 0 o 1 entonces originalmente se utilizaba o normalmente la regresión logística se utiliza para definir si algo está presente o algo está ausente presente 1 ausente 0 algo que por ejemplo aquí en nuestro laboratorio con el profesor Juan Pablo Bello se utiliza para tomar sonidos de carros de la calle tenemos muchos datos que están son de carros y en una grabación de carros nos interesa detectar cuando hay un carro porque no hay siempre carros en la calle entonces utilizan sigmoides para detectar la sigmoide que dice carro presente carro ausente carro presente carro ausente en esa serie de tiempo entonces pueden pensar cómo podrían utilizar dicha sigmoide pero cuando tienes una situación como la de nosotros donde tienes o violín o tuba pues tú tienes que decir una de las opciones es decir violín va a ser positivo y tuba va a ser negativo o si quieres que siempre positivo signifique el instrumento que te interesa pues tienes que hacer dos matrices de confusión una para violín detectado y otra para tuba detectada pero pues puedes utilizar una misma nada más tú tú defines positivo significa violín negativo significa tuba aquí en las hileras vas a poner la información que es lo verdadero o sea aquí sería violín y aquí sería tuba y aquí es la predicción o sea si tú das una unas características que tú sabes que son de violín y predices un violín entonces es un positivo un positivo verdadero o sea se predijo un violín pero también puedes pasar un sonido de violín y te dice que es una tuba entonces eso es un falso negativo porque es una es una tuba falsa eso no era una tuba la predicción digo que era una tuba pero no es una tuba y al contrario lo mismo puedes tener un un violín falso que en realidad era una tuba puedes tener una tuba que si era una tuba entonces es un una tuba negativa o un negativo verdadero esa es la primera métrica que van a utilizar en la tarea y hay una función bien fácil esta no la tienen que hacer a mano es una función de sklearn le van a pasar sus predicciones sus verdaderos y automáticamente les va a decir esta es la matriz de confusión ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? ¿alguien iba a decir algo? escuché como que alguien iba a decir algo ¿no? la matriz de confusión te permite hacer muchas cosas te permite detectar los positivos verdaderos entonces te puede decir el número de positivos verdaderos el número de cosas que fueron detectadas como lo que son el número de positivos negativos y todos estos números son números que ustedes deben de siempre estar como viendo cuando tienes un algoritmo de detección binaria tienes que ver cuántas cosas resultaron ser positivas verdaderamente cuántas cosas resultaron ser negativas verdaderamente y luego también cuántas cosas resultaron ser negativas falsas lo que queremos es reducir el número de cosas que hay aquí queremos reducir el número de falsos tanto negativos como positivos queremos que todo sea verdadero positivo y verdadero negativo hay unas hay otras cosas otras otras ecuaciones aquí nada más les puse las definiciones pero son cosas que van a tener que calcular en la tarea como son la la precisión generalizada esto es bien fácil es el número de positivos verdaderos más el número de positivos negativos dividido básicamente por todo eso es como la precisión del modelo y también hay estas otras medidas esta es una tabla aquí en la página de wikipedia con todas las que pueden hacer pero en la tarea solamente vamos a ver la tasa de falsos negativos y la tasa de falsos positivos esta es la referencia de las fórmulas que pueden hacer y la verdad es que a mi se me olvida siempre esto yo siempre voy como a wikipedia y así es la fórmula y ya lo calculo las métricas de error son esenciales para poder interpretar como nuestro modelo funciona con ciertos datos y también para ver como está confundiendo cosas porque eso te puede servir para darte cuenta de ok el modelo piensa que todo es violín pero resulta que este dato si lo detectó como no violín pero fue el único entonces ya pueden decir ok que tiene este dato de especial que está haciendo que se vea como no violín bien mi amigo me está escribiendo eso es todo como estamos hasta ahí todas estas las van a tener que calcular en la tarea entonces que les muestro la tarea ya están listos para ver la tarea la tarea